Llegaba, Drago Dara A pasar Flavio Gómez, aquí está Gómez A la marca del divino, a Flavio Gómez Le trajo más perro El equipo de esquina, la pelota Para arriba, la inteligencia, que miedo Esperando, Tachito, esperando también, y esto falta En la noche UTC Va a visitar a Universitario en el Monumental Perota larga, llegó, Vivero, Vivero, hacia el arco Dejó pasar la pelota, Vilches Pero estaba atento siempre Vivero Cerca Noroña, Flores para darle, Flores Noroña, elabora así Comerciantes Unidos Llegó Bogado, van a meter el centro Arriba, Vivero, para saltar, Vivero, al arco Junto a Julián Fernández Amanda Rosel, pelota arriba, Vivero, que aguanta Llega Noroña Llega Noroña Llega Noroña Llega Noroña Fuentes, Fuentes para Rosel Se anima Rosel, que le da el arco de Carballo Y se anima Rosel, porque ya Fuentes no tenía espacio para pegarle Termina habilitando Un hombre que viene de atrás, le pega O sea, si Alianza Si Alianza no intenta No intenta un poco más del punto de vista individual Le facilita la labor A Comerciantes Unidos, que defensivamente Está haciendo un buen partido A esto hay que ser Salió mal en la tierra Huitrago, Huitrago para aguantar Le queda la pelota, Rodas y el primero Aquí está Rodas, Rodas descuenta Rodas al arco ¡No! Los que acaban de perderse No te lo puedo creer, Rodas Hizo una de más Engancho, se sacó el arquero Y luego la definición Pegó en el nombre de Comerciantes ¿Quién se inmola en el cuadro de amarillo? ¿Quién salva en Comerciantes? Seguimos 0 a 0 Rosel que pasa Ha pasado más el lateral izquierdo Que el lateral derecho Rosel para tirar el centro El centro para Cruzado Cruzado para girar Pedían una mano Pineda en el Sport Loreto En Huancayo va Peña En lugar de Mayuri Rescatando esa pelota No podía Y Hernández Otra vez Johan Sutil La vigilancia de Díaz Aquí está Chávez Aquí está Andrés Una opción Mendoza al arco Alemano Se estaba durmiendo Por acá Chávez Hola Ortegui Pelota larga Para Piero Alba Tayima Alba Recoge el zorro Criford Seminario Recupera para Loreto Va Criford Seminario Atoche se la va a sacar Se la sacó bien Atoche limpia Quería Atoche Rivas Se la arrancha Por ahí Miguez Para nosotros Que estábamos en una posición Un poco más privilegiada Probablemente sí Pero para él Para que no se le escape nada Mejor que se le enciendan las luces Si las necesita Que se las enciendan Bueno sí Claro Sí Sí Rosel Díaz Díaz al piso Dile a Asa La ganaba ilícitamente Rosel Falta Y ahora esto Es importantísimo Para el equipo de Pacífico Porque si no puede jugando Que se ve Que tiene muchas dificultades Que se le hace todo Cuesta arriba Gracias por ver el video